Música La comunidad de Opediagua de Mermúdez a través de los compañeros de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina. Es verdad que la importancia de la tarea de un legislador, muchos nos distraen, nos reclaman tiempo en el Congreso. Yo he insistido mucho que el hacer leyes es importante porque nos permiten tener un adecuado desarrollo, una convivencia armónica y sobre todo una igualdad. Pero también es importante la gestión social. Esto que se viene a hacer aquí en las comunidades, yo quisiera hacerlo todos los días. A mí llena de orgullo, me llena de satisfacción poder venirles a saludar. Es decir, obviamente tenemos que cumplir con otras facetas de nuestra responsabilidad. Pero la gestión social es algo que un político que se parece de servir a la sociedad no se debe de desapartar, no se debe de desolver a la gente. Música